Hola, estimados amigos, soy Fray Nelson Medina, sacerdote de la Iglesia Católica, en plena comunión, bendito Dios, con el Papa Francisco y con nuestros obispos. Fui ordenado sacerdote hace 25 años, el 21 de marzo de 1992. Durante estos años, he podido ejercer el ministerio de la predicación, pero también he tenido ocasión de escuchar, en consejería, escuchar, en confesión, a miles y miles de personas, en este país, mi país, Colombia, y también en muchos otros lugares. Pienso que esos años conceden una cierta claridad, una cierta perspectiva. Quiero referirme en esta ocasión a un artículo que ha escrito una persona bastante conocida a juzgar por las redes sociales. Es la señora Claudia Palacios. En la edición del periódico El Tiempo, que es el de mayor circulación en Colombia, edición del día 31 de agosto de 2017, a pocos días de la llegada del Papa Francisco a nuestro país, la señora Claudia Palacios escribe un artículo que lleva por título Atenuantes del Pecado del Pecado de Abortar. El subtítulo nos da la dirección de lo que ella quiere expresar. La iglesia debe reconocer que el derecho canónico perdona el aborto en 10 causales. Es decir, que lo que siempre nos han dicho parece que es una estafa. En los púlpitos nos han dicho que el pecado es gravísimo. En conferencias, en congresos, en salones de clase, en el confesionario mismo, muchos sacerdotes, incluyéndome por supuesto, hemos hablado de la gravedad del pecado. Pero ahora, esta señora nos va a revelar la verdad. La verdad es que el pecado no es grave. De hecho, es un pecado que ya está perdonado por delante en 10 causales, según ella nos va a explicar. Es un artículo, desde el punto de vista de la presentación y de la argumentación, es un artículo eficaz. Yo no diría bien escrito. Yo diría un artículo eficaz. Eficaz para mover una causa. Eficaz para producir un resultado. El enlace a ese artículo lo voy a poner en la descripción tanto del audio como del video que ustedes en este momento están presenciando. Pero de hecho, creo que es importante que nosotros nos acerquemos al texto mismo de la señora Claudia. Desde el principio, ella se sitúa en el contexto de la visita del Papa. Y vamos a ver cómo empieza a mezclar mentiras y medias verdades para llegar a la conclusión que sirve de subtítulo a su artículo. La Iglesia, dice ella, debe reconocer que el derecho canónico perdona el aborto en 10 causales. Como quien dice, los que a nombre de la Iglesia, empezando por el Papa Francisco, por cierto, los que a nombre de la Iglesia hemos dicho cosas tan serias sobre el aborto, pues parece que estamos ocultando una verdad. Este es uno de los recursos psicológicos interesantes que le dan eficacia al artículo de Claudia. Empieza diciendo, sé que es mucho pedir que de hecho Francisco ya tiene fuertes contradictores dentro de la Iglesia por pronunciarse de manera comprensiva sobre aspectos de la condición sexual y de la familia. Aquí viene el primer mito. El famoso mito de no lo dejan hablar. Es un mito que se ha utilizado mucho con los papas. Que yo me acuerde en el largo pontificado de Juan Pablo II y luego con Benedicto y ahora con Francisco, el mismo mito. Él no ha podido expresar todo lo que quisiera porque hay mucha oposición interna. Ya siendo Papa, en varias ocasiones, Francisco ha hablado del crimen del aborto. Ha dicho que cada niño abortado lleva el rostro de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado. Cuando Francisco, cuando el Papa Francisco dice eso, está coaccionado por aquellos que lo contradicen, eso es lo que deja entender la señora Claudia. Como quien dice, el verdadero Francisco, el que no ha podido hablar con libertad, sería mucho más amplio, mucho más comprensivo, comprensivo es la palabra que ella utiliza. ¿Qué conveniente sería, dice ella, que el Papa se pronunciara, para las más de 320 mil mujeres colombianas que cada año dan a luz hijos que no han planeado o que no quieren tener? Yo quiero destacar esto. Fíjate la frase que ella utiliza. Las colombianas, las mujeres colombianas que cada año dan a luz hijos que no han planeado o que no quieren tener. Es decir, ella está hablando aquí de qué tipo de aborto. Sí, seamos por favor agudos, seamos inteligentes. ¿De qué aborto está hablando ella en esta frase? Está hablando de 320 mil mujeres que cada año dan a luz hijos que no han planeado o no quieren tener. Una mujer no quería quedar embarazada, no estaba en sus planes, o una mujer quedó embarazada y por alguna razón no quiere tener ese niño. Ese es el aborto del que ella está hablando en primer lugar en este artículo. Ese es el aborto del que ella está hablando cuando se refiere a 320 mil mujeres. Y dice, qué conveniente sería para las más de 320 mil mujeres que el Papa de la Misericordia hablara fuerte y claro sobre lo que dice el derecho canónico respecto al aborto. El Papa de la Misericordia. Entonces, para Claudia, el Papa de la Misericordia tiene que expresarse en favor de esas 320 mil mujeres que están dando a luz hijos que no han planeado o que no quieren tener. evidentemente esta señora está pensando en la Misericordia para esas mujeres. Hasta donde yo he visto, el Papa Francisco habla también de la Misericordia para con esos bebés. Y en contra de lo que aparece en el artículo de Claudia, por ningún lado el Papa ha sustraído de la Misericordia a esos niños. para Claudia la Misericordia así como ella la entiende la versión de Misericordia que ella entiende esa versión de Misericordia habría que aplicarla pero aplicarla solo a las mujeres porque los bebés que van a ser destrozados, los bebés a los que se les va a aplicar una solución salina, los bebés a los que se les va a cortar con una tijera la médula espinal, esos bebés parece que no merecen ninguna misericordia y parece según el escrito de la señora Palacios parece que esos bebés no le importan al Papa. Los que hemos oído con frecuencia al Papa Francisco sabemos que esa no es la misericordia de Francisco. Entonces fíjate en este primer párrafo del artículo todas las insinuaciones. Primera, que el Papa no puede hablar con plena libertad. Es decir, el verdadero Francisco está por allá escondido, un poco oprimido por sus contradictores. Pero qué bueno sería, nos dice ella, que el verdadero Francisco hablara para mostrar misericordia y la misericordia va a consistir en decirles a estas mujeres que pueden abortar y que eso no es pecado. Esa es la misericordia que ella entiende, sabiendo, porque ella misma lo admite, que se trata de mujeres que dicen yo ahora no quiero tener este bebé. Entonces la idea de misericordia que tiene la señora Claudia es que una mujer por ejemplo tuvo sus relaciones sexuales placenteras, muy planeadas, muy gozosas con su novio después esa mujer no quiere tener ese bebé. Eso no es lo que yo digo, eso es lo que dice el artículo de ella. Esa mujer no quiere tener ese bebé y según el artículo de Claudia el Papa Francisco debe con misericordia decirle a esa mujer que está embarazada y que no quiere tener el bebé debe decirle aborta que eso no es pecado porque el derecho canónico te lo permite. Corresponde eso al pensamiento del Papa Francisco. ¿Corresponde eso a la enseñanza de la iglesia? Claro que no. Después ella va a hablar del caso de las menores de edad y del caso de las violaciones pero bien sabe ella que el número de violaciones es muchísimo menor de la cifra abultada que quiere presentarnos. La cifra abultada que quiere presentarnos son las 320 mil mujeres pero ella misma se ve obligada a reconocer que esos son embarazos no planeados o personas que simplemente ya no quieren tener ese bebé y para esas mujeres no para los bebés solo para las mujeres es decir las mamás ella pide esa supuesta misericordia de Francisco. Luego viene el segundo párrafo que tiene su propia mitología este es un tema de mitología dice ella yo no lo sabía me lo dijo un sacerdote teólogo que me pide no revelar su nombre para no meterse en líos con su comunidad ah este este mito yo también lo conozco este mito ya lo aprovechó por ejemplo Dan Brown hay secretos la iglesia católica está llena de secretos en los archivos del Vaticano hay secretos la verdadera Biblia dice otra cosa el verdadero secreto de Fátima no se ha revelado hay la palabra secreto como se abusa de esa palabra entonces esta mujer Claudia Palacios quiere utilizar el tema del secreto es decir lo que nadie te había dicho sobre el aborto yo te lo voy a decir lo que nadie te había dicho sobre la verdaderamente del aborto ah eso ahora se ha revelado y para prueba de que es algo muy oculto entonces fíjate que la persona que me lo reveló algo así como el que dice donde está una caleta de armas de la guerrilla o donde está un camino para tráfico de drogas la persona que lo reveló tiene que protegerse y para protegerse no puede decir su nombre entre otras cosas porque como él mismo dice continúa la señora Claudia hablar de esto no es estar a favor del aborto ni promoverlo sino decir esa verdad que la mayoría de los sacerdotes y la alta jerarquía de la iglesia según él se niegan a divulgar oh pero que es esta institución tan perversa yo mismo tengo que ser un ser absolutamente perverso porque yo he hablado muchas veces he escrito muchas veces en contra del aborto he mostrado muchas veces la gravedad del aborto claramente soy una persona muy perversa y que es lo que yo Nelson Medina quiere ocultando los secretos que están ahí en el derecho canónico pero que nadie dice y que solo ahora gracias a un podríamos decir a un Wikileaks pequeñito gracias a una filtración de información ahora si se sabe lo que nadie sabía es aquí que la señora Claudia Palacios nos lo va a revelar y por qué se ocultaba esa información por qué son tan iniquos los altos jerarcas de la iglesia por qué son tan iniquos por qué tan iniquo Nelson Medina aquí está la explicación atención todos que lo va a revelar Claudia Palacios según él se niegan a divulgar por miedo a perder el control sobre la conciencia de las personas claro eso lo explica todo eso lo explica todo es la iglesia la que quiere mantener a la gente aprisionada en su conciencia y por eso no dicen lo que está en las páginas web de la página del Vaticano porque el derecho canónico está gratis y disponible para todos en internet cualquiera puede leerlo o sea que este secreto que por fin se está revelando es un secreto que lleva años y años y años en todas las librerías católicas y desde hace bastante tiempo completamente gratis en internet tú te das cuenta la mitología en la que quieren envolvernos tú te das cuenta el tipo de lenguaje que se utiliza para que nosotros sintamos sí pero qué institución tan perversa oye pero 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 qué curas esos pero hasta dónde llegarán sus aberraciones ese es el estilo de este artículo ahora viene aquí el siguiente párrafo si bien el derecho canónico impone la peor sanción para el aborto que es la excomunión automática esta es una de las pocas frases por lo menos la premisa es cierta y es absolutamente importante la iglesia católica impone la peor sanción para el aborto la excomunión automática en lenguaje canónico eso se llama excomunión la te sentencie menciono la expresión en latín por si alguna vez llega a tus oídos eso es verdad y eso tendría que hacernos reflexionar la iglesia impone la pena más severa de modo automático para el aborto eso que te dice es acaso la iglesia una institución tan ridícula para decir en el derecho canónico que esto tiene excomunión automática y perdón automático te recuerdo cual fue el subtítulo de lo que escribió esta señora la iglesia debe reconocer que el derecho canónico perdona el aborto en 10 causales es decir que como está el perdón que claramente está ya provisto pues el perdón es automático o sea que fíjate que institución tan ridícula es la iglesia católica en el artículo de la señora Claudia Palacios la iglesia católica es ridícula porque por un lado en un cierto canon nos dice que el aborto tiene excomunión automática y luego en otro lugar nos dice que tiene perdón automático tú qué opinas tú qué opinas de eso a ver tú crees que la iglesia católica tiene así un derecho ese es el derecho canónico ese es el gran descubrimiento esa es la tremenda revelación que solamente porque apareció una filtración pudo llegar a las páginas del periódico el tiempo gracias a eso si no nunca hubiera llegado supuestamente deberíamos estar agradecidos con ese sacerdote teólogo que burlando las defensas y burlando las murallas y burlando las amenazas de esa institución terrible que es la iglesia se atrevió a filtrar la verdad una verdad que está hace mucho tiempo disponible en internet bueno pero ella pone su premisa el derecho canónico si bien el derecho canónico impone la peor sanción para el aborto que es la excomunión automática contempla no sólo para el aborto sino para todos los delitos 10 causales para que las sanciones no sean aplicadas o para que al menos sean atenuadas es decir más causales que las tres contempladas por la corte constitucional para despenalizar el aborto que modo que modo tan retorcido de escribir vamos a desenredar esto para que se vea primer lugar todo código todo código de derecho reconoce que puede haber agravantes o puede haber atenuantes ese no es ningún descubrimiento señora Claudia Palacios ese no es ningún descubrimiento que puede haber atenuantes por supuesto que puede haberlos son los atenuantes habituales son permanentes son automáticos por supuesto que no puede haber atenuantes en particular una de las razones por las que sacerdotes como este servidor de ustedes predica con tanta claridad sobre la gravedad del aborto es porque uno de los atenuantes es la absoluta ignorancia sobre la gravedad del aborto ese es uno de los atenuantes que no sustrae completamente la culpabilidad pero es un atenuante entonces lo que hay que hacer no es predicar que hay un perdón automático sino más bien predicar la gravedad para que ese atenuante no exista eso es lo que hay que hacer y precisamente hay que predicar la gravedad del aborto porque eso es pronunciarse en favor del que está más desprotegido porque precisamente una de las funciones de la ley si alguien se le ha olvidado una de las funciones de la ley es proteger al que está más desprotegido eso es eso es lo que quiere la ley el fuerte puede protegerse muchas veces por sí mismo si yo sé que hay muchas mujeres indefensas pero están más indefensas que las bebitas las mujeres en estado de embrión o de feto que están en el vientre de sus mamás es difícil es difícil tratar de imaginar alguien más desvalido que un bebé en el vientre materno entonces el gran descubrimiento de que hay causales para que las sanciones dice aquí no sean aplicadas eso no es lo que dice el derecho canónico el derecho canónico dice y ella lo cita ella misma lo cita más adelante el derecho canónico dice pueden disminuir y en ciertos casos suprimir el mismo tenor de la redacción muestra que la disminución ya es cosa rara la supresión absoluta de la culpa es cosa todavía más extraña que si puede suceder que si puede suceder y eso lo sabemos quienes estamos sirviendo al pueblo de Dios luego viene el juego de la aritmética fíjate lo que ella dice hay 10 causales de atenuantes en el derecho canónico y la corte constitucional consideró tres causales entonces dice ella en realidad la iglesia tiene más causales de atenuantes que la corte constitucional eso es no entender nada de derecho o eso es pretender engañarnos a todos mira las causales de la corte constitucional son como cuáles por ejemplo violación la violación es una causal que suprima la gravedad del aborto en el derecho canónico no 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 de ninguna manera la corte constitucional dice que es causal en colombia para desgracia nuestra porque es una desgracia que eso se haya aprobado que en que en colombia es causal suficiente para que no se penalice el aborto si hay malformación genética lo cual es un término tan supremamente amplio que todos sabemos las puertas que abre mira el ejemplo de otros países si viene a mi mente inmediatamente España y que dice el derecho canónico dice la misma causal entonces fíjate cuando ella nos presenta 10 causales de la iglesia 3 causales de la corte constitucional uno dice oiga pues es que en el fondo la iglesia debería ser o por lo menos en su texto es mucho más comprensiva que la corte constitucional de colombia sofisma engaño engaño se llama eso yo dudo mucho que una persona tan ilustrada no sepa las diferencias entre unas causales con una redacción específica y otras causales como es por ejemplo la malformación genética en cambio sabes que es lo que si produce la malformación genética en muchas mujeres sobre todo si carecen de una verdadera formación humana y mucho más cristiana lo que produce en ellas es el deseo de no seguir con el embarazo y esas son las mujeres que pertenecen al grupo de las 320 mil a las cuales según Claudia Palacios habría que conceder habría que conceder conceder que habría que concederles que abortaran sin sentir que están pecando en resumen lo de las 10 causales en resumen las 10 causales de la iglesia no tienen que ver con las 3 causales de la corte constitucional dice aquí no queda sujeto a pena quien cuando infringió una ley o precepto aún no había cumplido 16 años esta es una de las una de las advertencias que pone el código de derecho canónico bueno ahora que significa esto que abortar no es grave eso es lo que significa esa es la conclusión que debemos sacar ella se refiere a los cánones 1323 y 1324 a que se refiere la palabra pena aquí la palabra pena aquí se refiere a la excomunión automática supongamos que ese texto se puede aplicar y no hay excomunión automática eso significa que no hay gravedad eso significa que no hay pecado eso significa que no se ha cometido un crimen abominable porque si es menor de edad la persona que abortó también es menor de edad la persona abortada si ese es mi trabajo recordar al que nadie quiere recordar al abortado ese ese también tiene derechos no se los concede la legislación actual en colombia muy mal hecho no se los concede la legislación actual en el reino unido muy mal hecho hay muchas cosas que en muchos derechos que no son concedidos por la ley pues tenemos que trabajar para que sean concedidos entonces entonces fíjate el sofisma como no se puede hablar propiamente de excomunión automática en una persona de menos de 16 años eso significa que queda perdonado a ver aclaremos un poco las cosas aclaremos un poco las cosas una afirmación es el aborto es un pecado espantoso es un pecado gravísimo otra afirmación es la persona que aborta queda excomulgada automáticamente estamos hablando de dos cosas una es la culpa propia del pecado y otra es la excomunión que es la pena canónica y esos cánones proveen la supresión de la pena canónica de la pena no de la culpa son dos cosas distintas pensemos en esta misma situación pero con personas más visibles porque el grave problema del aborto es que la persona que es eliminada es invisible hasta que la eliminan y por eso por eso en los abortuarios no se quiere que haya ecografías porque se quiere que siga siendo invisible es más fácil eliminar a los invisibles cuando las mamás oyen los latidos del corazón de sus bebés de sus fetos cuando las mamás ven la ecografía cuando las mamás ven que las manitos los pies los ojos se están formando el corazón está palpitando muchas veces se arrepienten de abortar entonces no confundamos la culpa con la pena y sobre todo no confundamos la culpa con la pena canónica la supresión de la pena canónica es la supresión del castigo particular que la iglesia con su autoridad pone en determinadas circunstancias pero eso no significa que no ha sucedido algo gravísimo algo muy grave algo espantoso la eliminación de un ser humano si nosotros podemos tener esta conversación si podemos tener esta discusión es porque no nos abortaron me pregunto me pregunto dice Claudia Palacios me pregunto si eso lo sabían las 5.503 menores de 14 años que dieron a luz en 2016 y quizá decidieron tener esos bebés todos producto del delito de tener sexo con menores de 14 años por temor a convertirse en pecadoras y abortaban esa es la afirmación de ella es decir que según ella estos 5.503 bebés debían ser asesinados porque esas 5.503 mamás debían haber sabido que no había pena canónica para ellas bueno pero repito pongamos la cosa con personas visibles supongamos que un muchacho de 13 años un niño de 12 años quizás muerto de miedo quizás drogado asesina a un vecino hay leyes especiales para el caso de los crímenes cometidos por menores de edad eso está claro a ese de 12 de 13 años que asesinó no se le va a cobrar lo mismo no se le va a poner la misma pena que si él tuviera 19 años y hubiera cometido exactamente el mismo crimen que cambia la pena la pena cambia pero el hecho de que la ley colombiana provea de una pena diferente porque el que cometió el asesinato tiene 12 años o tiene 19 años eso es un mensaje que le indica a los niños de 12 años vayan y maten que no pasa nada ¿te das cuenta la diferencia entre pena y culpa? sigue diciendo Claudia y es aún más audaz el derecho canónico al advertir que queda atenuada la pena si el delito se comete coaccionado por miedo grave aunque solo fuera relativamente o por necesidad o para evitar un perjuicio grave si el delito es intrínsecamente malo redunda en daño de las almas vamos a suponer que ella ha citado bien ese texto mientras sigo hablando yo quiero abrir quiero abrir aquí el texto respectivo porque siempre es bueno siempre es bueno verificar esos textos ella nos está remitiendo a los cánones 1323 y 1324 efectivamente el canon 1324 que está disponible para todos en internet que no requiere ninguna filtración de ningún sacerdote teólogo asustado porque lo castiguen en su comunidad borremos ese mito por favor quitemos ese mito quitemos el estilo Dan Brown de este asunto si dice aquí el infractor mire lo que dice en 1324 el infractor no queda eximido de la pena pero se debe atenuar la pena establecida en la ley o en el precepto o emplear una penitencia en su lugar cuando el delito ha sido cometido por quien tenía solo uso imperfecto de razón por quien carecía de uso de razón a causa de embriaguez u otra perturbación por impulso grave de pasión por un menor de edad que haya cumplido 16 años a ver si yo estoy entendiendo bien yo creo que yo creo que yo sé leer creo que sí a ver dice aquí ella dice aquí ella que las sanciones no sean aplicadas y dice aquí no queda sujeto a pena quien cuando infringió una ley o precepto no había cumplido 16 años eso lo pone ella entre comillas y lo pone reteñido lo que llamamos negrita no queda sujeto a pena quien cuando infringió una ley o precepto no había cumplido 16 años como lo pone entre comillas yo tendría que suponer que eso es lo que dice el código de derecho canónico falso eso no es lo que dice de hecho dice lo siguiente usted lo puede ver en internet canon 1324 lo que dice es parágrafo primero el infractor no queda eximido de la pena puede quedar atenuada si es menor de edad que dice claudia no queda sujeto a pena quien cuando infringió una ley no había cumplido 16 años a ver claudia me cita el derecho canónico diciendo que no queda sujeto a pena pero el código de derecho canónico dice el infractor no queda eximido de la pena tenemos problemas de lectura problemas de lecto escritura señora palacios o que es lo que nos sucede o tenemos tal vez una agenda si tal vez tenemos una agenda y queremos utilizar todo el movimiento de lo del papa francisco para empujar una cierta agenda que nos interesa tal vez es como eso no entonces mira lo que dice el canon 1324 parágrafo primero no dice lo que dice la señora claudia que no queda sometido a pena lo que dice es no queda eximido la pena es decir dice exactamente lo contrario de lo que ella publicó y luego dice por un menor de edad que haya cumplido 16 años ok que entendemos de esto entendemos en primer lugar que tenemos problemas de lecto escritura o tenemos problemas de citación o tenemos problemas de honestidad intelectual alguna de las tres yo quiero pensar que es simplemente un problema de tipografía pero es que es difícil creer un problema de tipografía cuando la frase dice no queda sujeto a pena o sea cuál es el cuál es el error tipográfico que lleva a eso teniendo en cuenta que además eso se pone entre comillas y se pone en tinta más fuerte se pone en negrita pero aún suponiendo que en un determinado caso por una colusión de estas causas finalmente la persona pues sí de verdad no quedó sometida a esa pena una cosa es la pena y otra cosa es la culpa y vuelvo a mi ejemplo dos personas una de 12 años y otra de 19 cometen sendos asesinatos pregunta el hecho de que se aplique una pena diferente porque tenía 19 o una pena distinta porque tenía 12 eso significa que no hay culpa cuando un adolescente o cuando un chico de 12 años asesina esa es la conclusión que usted quiere sacar entonces lo que está diciendo el canon 1324 es que hay atenuantes ciertamente hay atenuantes y quiero decirle una cosa señora Claudia Palacios y quiero decirle a todos los que puedan escuchar o ver este mensaje quiero decirles algo la institución en el mundo que está trabajando precisamente para que esos atenuantes no quiten la responsabilidad de quienes asesinan bebés es precisamente la iglesia católica de qué manera yo personalmente y se puede ver en mi canal de youtube y se puede ver en muchos otros sitios donde hago presencia yo personalmente he comentado varias veces como en el crimen horrendo no sé si se oyó bien crimen horrendo repugnante inhumano humillante para nuestra raza en el crimen del aborto no solamente tiene responsabilidad la mamá que aborta todos sabemos que muchas veces esas mujeres han sido abandonadas de quienes las embarazaron han sido amenazadas de sus novios o esposos han sido marginadas o excluidas de sus familias han sido señaladas de una manera cruel por amigos por amigas qué sé yo entonces lo que hay que hacer qué es utilizar el miedo para decir que no hay culpa por favor qué tipo de argumentación es esa vamos a utilizar el miedo para decir que en realidad no hubo culpa tiene sentido eso lo que tenemos que hacer es quitar el miedo vamos a utilizar la violencia de la violación para utilizar para utilizarla como justificación de otra violencia a sangre más fría la violencia de eliminar a un bebé inocente esa es el camino de solución en buena lógica es exactamente lo contrario el verdadero camino de solución es eliminar la violencia entre otras cosas castigando con máxima severidad al violador no fue el bebé el que violó a la mamá cuántas veces tengo que repetirlo no fue el bebé el que violó a la mamá no fue el bebé no castigue al bebé no diga que es misericordia matar al bebé no lo es no lo es no es una sociedad justa la que castiga al inocente que todo el peso de la ley caiga sobre el violador si lo hubo pero todos sabemos que la mayor parte de los abortos no provienen de violación provienen de otros factores sigue ella diciendo agrega luego que la pena solo puede ser aplicada si hay plena imputabilidad es decir si no hay circunstancia que reduzca la responsabilidad de quien comete el delito y luego viene una explicación que ella trae sobre lo que todos sabemos la imputabilidad puede cambiar de hecho cuando nosotros los sacerdotes somos formados en este tema de la excomunión que está anexa al aborto que está que pertenece como lógica consecuencia al crimen del aborto una cosa que siempre nos han enseñado por lo menos yo lo recibí y fui muy bien enseñado en ese tema es que la absolución de la excomunión debe darse en la mayoría de los casos bajo condición o sea uno no parte de la base de que la persona no está excomulgada ¿por qué? porque lo dice Nelson Medina Nelson Medina no es nadie en esta discusión porque lo dice el canon 1324 mal citado no sé si mal leído no sé si mal escrito no sé con qué intención pero el canon 1324 mal citado mal muy mal citado en el artículo de Claudia Palacios porque el 1324 dice el infractor no queda eximido de la pena no queda eximido de la pena entonces nosotros no debemos partir de la base de que no existe la pena y no debemos mucho menos partir de la base que es la conclusión a la que quiere llegar la articulista lo sabemos por el subtítulo de su artículo no debemos llegar a la conclusión de que no solo no existe la pena sino de que no existe culpa esa no es la conclusión a la que hay que llegar la conclusión a la que hay que llegar es que en principio sí existe la culpa y en principio sí existe la pena pero puede haber atenuantes. Hay atenuantes como los que ya se mencionan ahí. Si hay inadvertencias, si hay violencia, si hay temor, si hay factores psíquicos, todo eso es cierto. Pero yo no puedo partir de la base de que hay atenuantes. Traslademos esto, por Dios, traslademos esto al ámbito civil y al ámbito penal. ¿Te imaginas un juez que partiera de la base de que el crimen no se cometió, de que no hubo crimen? ¿Qué tal alguien que partiera de eso? No, se parte de la base de que hay un crimen y se parte de la base de que hay un sindicado. Se parte de la base también de que ese sindicado, mientras no se pruebe lo contrario, es inocente. Pero si ese sindicado se sabe que ha cometido esa falta, ya la presunción de inocencia desaparece. Lo que puede aparecer son los atenuantes. Pero ¿qué juez diría? Pues sí, es verdad que esta persona es culpable, pero yo creo que en principio se aplican todos los atenuantes, déjenlo libre. Eso no funciona así, ni en el derecho civil, ni mucho menos en el derecho de la iglesia. Entonces mira la conclusión que ella saca. De la disminución de la responsabilidad por ciertos atenuantes, atenuantes que son todos muy graves, factores psíquicos, violencia, inadvertencia, ignorancia grave, insalvable. Mira la conclusión que ella saca. Es decir, viene la conclusión, si una mujer decide abortar por temor a las consecuencias para su vida de traer un hijo no deseado al mundo, ¿eso qué es? Eso es la chica que tiene sexo cada vez que quiere con su novio. Y resulta que el anticonceptivo falló. Bendita la memoria de San Juan Pablo II, cuando dijo con toda claridad, la lógica consecuencia de la mentalidad anticoncepcionista es la mentalidad abortista. Totalmente cierto, totalmente cierto. Lo vemos aquí en el artículo de la señora Claudia Palacios. La consecuencia que ella saca es que una mujer que tiene todo el sexo que quiere y que le falló el anticonceptivo y que dice esto daña mi carrera, entonces ella puede aplicarse lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Es decir, que ella tiene temor o ella tiene otros factores psíquicos o sociales. ¿Qué más factor social de por Dios? ¿Qué más factor social que ver que mi carrera se daña? Ese es un factor social que de tal manera es atenuante del hecho del aborto que en realidad yo ni siquiera tengo que confesarme, porque eso es lo que ella va a sacar como consecuencia en la siguiente frase. Dice aquí, si una mujer decide abortar por temor a las consecuencias para su vida de traer un hijo no deseado al mundo, expulsión de la familia, fíjate cómo lo especifica, expulsión de la familia, posibilidad de retirarse del estudio. Ay Dios mío, mi carrera se dañó. Sí, es verdad que yo tuve sexo con todos los novios y ahora me falló. No sé si, no sé qué me falló, si fue el preservativo, si fue la pastilla. Se me va a dañar mi carrera. Eso supone un temor brutal. Ese temor brutal es un atenuante. Ese atenuante significa que no hay pena canónica. Si no hay ni siquiera que confesarme. Esa es la manera como Claudia Palacios quiere que entendamos el código de derecho canónico y el catecismo de la iglesia católica. O sea, para ella estas son las causales para abortar lícitamente, que me van a expulsar de la familia, que me voy a tener que retirarme del estudio, que no lo voy a poder mantener. Y dice ella, es decir, esto raya en el cinismo, señoras y señores. Dice ella, en la enumeración de sus causales, las que ella entiende, dice, expulsión de la familia, posibilidad de retirarse del estudio, incapacidad para mantenerlo, o la que sea, o la que sea. Es decir, que según ella, según esta interpretación que ya vimos que es deshonesta, que es incompleta, que no cita bien el texto, que no lo interpreta bien de ninguna manera, que no maneja los conceptos, según todo esto, la iglesia católica le está diciendo a una mujer, si tú puedes tener alguna motivación, alguna, alguna, la que tú quieras, la que tú creas, con esa motivación, ya, ya no tienes ninguna excomunión. ¿Qué clase de institución más risible sería la iglesia, si fuera la iglesia de Claudia Palacios? ¿Qué institución tan ridícula? Porque te dice, el aborto tienes, comunión automática. Y luego te presenta todas las razones para que tú digas, pero es que yo creo que me van a salir unas estrías. Voy a estar fea, así no me va a querer más mi novio. Por conclusión, voy a abortar. Y según la argumentación de Claudia Palacios, la misma iglesia católica que te dijo que el aborto tienes, comunión automática, te dice, tú tienes perdón automático. Ya, ya, es que no sabíamos, tu tema de las estrías no lo sabíamos. El tema ese de tu carrera no lo teníamos tan claro. Mira, tú perdona, perdona, que es que en esto uno se confunde, pero ya sabemos que tú no tienes ninguna excomunión, tú no tienes nada. Y además estamos en la era de la misericordia y además, según Claudia, eso es lo que piensa el Papa. Por supuesto que eso no es, porque lo ha dicho claramente varias veces. Y sigue diciendo, no es imputable, no solo eso, sino que aunque ante los ojos de los cánones objetivamente cometió un pecado ante los ojos de Dios, subjetivamente no es una pecadora y por por ende, ni siquiera tendría que ir a confesarse por ello. Para ella esta es la interpretación. Por cierto, esta interpretación sí que la han hecho valer los teólogos, algunos teólogos, algunos teólogos de la iglesia católica en otros temas, que objetivamente sí, sí, sí hay pecado, claro que hay pecado, nadie lo duda, pero subjetivamente no hay pecado. ¿Cómo subjetivamente no hay pecado? Adelante, sigue con tu vida, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Es decir, los pedacitos esos de bebé, bueno, ya alguien se hará cargo de eso, se los podemos dar a Planned Parenthood para que los vendan, o podemos hacer unas cuantas pomadas, unas cuantas cremas para la cara, para que estés bien bonita. Eso lo podemos hacer perfectamente. Y luego de toda esta interpretación retorcida, incompleta, que no toma el texto, que cambia el texto, que nos presenta como texto reteñido lo que no es lo que dice el Código de Derecho Canónico, después de esta sarta, de esta sarta de frases que lleva a esa conclusión, ni siquiera hay que confesarse. Ah, viene el párrafo que cierra. Este es uno de los temas que la ONG Católicas por el Derecho a Decidir incluirá en la carta que prepara para el Papa. Claudia, te habías demorado, te habías demorado, tenías que haberlo dicho desde el principio. ¿Por qué no dices desde el principio? Yo, debías haber dicho desde el principio, yo estoy con el grupo que se llama, usurpando el nombre ciertamente, porque están usurpando el nombre. No todo el que diga católico es católico, por cierto que no. Y en particular, esta ONG Católicas por el Derecho a Decidir, ese es el nombre que ellas tienen, esta ONG ha sido descalificada oficialmente por varios obispos. Esto no representa el pensamiento de la Iglesia. No porque se pongan el rotulito, católicas, ya con eso son católicas. Entonces, Claudia, has debido decir desde el principio que esa es tu mentalidad. Entonces, dice ella, este es uno de los temas que la ONG Católicas por el Derecho a Decidir incluirá en la carta que prepara para el Papa. O vaya, Papa Francisco, a ver, prepárate, porque te viene una carta. Una carta te viene, no de cualquiera, de una ONG abortista. Prepárate, prepárate, Papa Francisco. Dicen que, comillas, el problema no es Francisco, sino la pesada estructura eclesial. Oh, vaya, hay un bloqueo. Esas pobres mujeres que lo único que quieren es matar a sus bebés. Esas pobres mujeres no las dejan. Y según lo que está diciendo aquí, que me parece una gravísima calumnia en contra del Papa Francisco, el Papa Francisco estaría de acuerdo con esa decisión. El Papa Francisco no es el problema. ¿El problema quién es? El problema son esos obispos retrógrados que siguen hablando en contra del aborto. El problema son esos teólogos, no sé si mayores o menores en número que los otros, esos teólogos que siguen diciendo que el aborto es un crimen. El problema son esos predicadores, fanáticos, que no presentan argumentos. Yo espero que alguien haya tomado nota de todos los argumentos que yo he presentado aquí. Pero es que así nos tratan. Ah, el problema es la pesada estructura eclesial. Y luego, claro, necesitamos otro mito, un mito que redondee el artículo. ¿Cuál es el mito? Así como la iglesia pidió perdón a Galileo por condenarlo por decir que la tierra giraba alrededor del sol, un día tendrá que pedir perdón a las mujeres. ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A las abortadas? Yo sí creo que la iglesia debe pedirle perdón a las mujeres abortadas, las bebitas, porque no hemos hecho los católicos todo lo que tendríamos que hacer para que sus vidas fueran rescatadas. No hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. A las mujeres abortadas, a esas bebitas que fueron enviadas por una alcantarilla o vendidas como pedazos de tejido utilizable para laboratorios de cosméticos, a esas bebitas hay que pedirles perdón. Esa es mi opinión, argumentada, sustentada. ¿Pero qué dice el artículo? Un día tendrá que pedir perdón a las mujeres por hechos que van desde la promoción de la cacería de brujas en tiempo de la Inquisición. Ya no recordaron a Galileo, ya no recordaron a la Inquisición. Es decir, ya está el imaginario para que uno mire a la iglesia y diga, ¡Oh, puerta institución perversa! ¡Qué manera de argumentar, eh! ¿Sabes cómo se llama esto en lógica? Esto se llama argumentos a dominem. Es decir, para desacreditar a la iglesia sacamos todos los bulos y las leyendas negras, como por ejemplo esto del aborto. Entonces, ya ves, desde la promoción de la cacería de brujas hasta haber ocultado y distorsionado información fundamental para que quienes practican con fervor y convicción la fe católica puedan liberarse de miedos y culpas por tomar decisiones como la de abortar. O sea que según ella, este papa o algún otro tendría que decir, mujeres, perdonadnos. Perdonadnos porque no os dejábamos abortar en paz. Perdonadnos porque os rodeamos de miedo y llenas de ese miedo dejasteis de abortar que hubiera sido pues realmente una pasada en ese momento. Ese es el artículo. En resumen, nos hemos dado cuenta que es un artículo que utiliza varios mitos, ¿no? El mito del papa oprimido, el mito del papa que no puede hablar, el mito de la misericordia falsa, el mito de las leyendas negras, temas como la Inquisición, que siempre se asocia con la Iglesia Católica. Nadie habla casi de la Inquisición protestante. Por favor, que alguien cuente el número de brujas quemadas por la Inquisición protestante. Eso no se dice. El caso de Galileo, que también se desfigura. Es decir, tiene toda una mitología, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es la confusión ridícula. Aquí nos están presentando un código de derecho canónico que te dice, mira, abortar es tan grave, tan grave, que tienes comunión automática. Pero tú, por dentro, tienes aquí un arsenal tan grande, tan grande de atenuantes, que en realidad no has hecho nada. Esa es la ley de la Iglesia, según esta mujer. Esa es la ley de la Iglesia. Iglesia que te dice, lo tuyo es gravísimo, y que luego te dice, luego te dice, ¿sabes qué? En realidad tú misma puedes disculparte como tú quieras y cuando quieras. Yo hago una oración, y la voy a hacer aquí en público, por personas como Claudia Palacios, por personas que yo creo que no tienen una idea clara de a quién están sirviendo detrás de todas estas tergiversaciones, detrás de todas estas citas falsas, como la del canon 1324. Detrás de todo esto, yo creo que esas personas no saben exactamente a quién están sirviendo. Con los ojos de esta carne, con los ojos de este cuerpo, podemos decir, están sirviendo al nuevo orden mundial. Pero los que conocemos la enseñanza de la Iglesia, sabemos que hay fuerzas mucho más oscuras, hay fuerzas realmente tenebrosas, que quieren la tortura y la destrucción de los inocentes, que quieren la muerte, ojalá muerte dolorosa, injustificada de todo punto de vista, de aquellos que son inocentes. Por eso yo ofrezco con cariño una oración. Muchos no me la recibirán, muchos se burlarán. Ofrezco con cariño una oración. Por la persona que escribió este artículo, la firma que aparece es Claudia Palacios, y por tantas personas que están siendo engañadas por esa clase de palabras. Pidamos también perdón a Dios por los niños que fueron abortados hoy, en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Pidamos perdón por los médicos y las enfermeras que derivan su sueldo de sangre humana. Pidamos perdón al Señor por tantos que le han dado la espalda a la gracia divina y que creen que perdonándose a sí mismos han logrado la verdadera paz. Me uno pues a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y ahora pido a Dios bendición, la bendición que trae conversión. Eso es lo que yo pido, conversión, para mí y para todos, para la persona que escribió este artículo, para las personas que tergiversan la enseñanza pura y bella de la iglesia. Si es verdad que existió ese tal sacerdote teólogo que oculta su nombre, pido bendición de conversión para él y sobre todo bendición para aquellas mujeres que están embarazadas y que necesitan nuestro apoyo, no una razón para matar a sus hijos. Ellas necesitan respaldo, apoyo, amor, cariño. Eso es lo que necesitan, no que les demos razones para que asesinen a sus bebés. Dios mío, dale fuerza a esta bendición que pueda llegar a todos los que hemos mencionado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.